Sí, en realidad de mi autoría hay dos, y el temario es de 14 temas. Sí, el tema es el siguiente, el año pasado un vecino de la localidad hizo una propuesta al Poder Ejecutivo Municipal para la construcción de un oratorio o una capilla en el predio del cementerio. Nosotros desde el Consejo Deliberante, esto debe haber sido por el mes de abril o mayo del año pasado. Yo soy un asiduo concurrente al cementerio, y allá por agosto o septiembre hicimos un pedido de informe al Poder Ejecutivo para ver qué se estaba haciendo y si había alguna autorización. Nunca nos contestaron, la verdad es esta, pero el oratorio y la capilla están terminados. Grande fue nuestra sorpresa cuando vimos que, a pesar de que no nos contestaron en tiempo y forma, hay una resolución del Poder Ejecutivo de mayo del año 2013 dictada al referéndum del Consejo Deliberante que aceptaba la donación de la capilla. Esa resolución es nula de nulidad absoluta porque nunca fue tratada por el Consejo Deliberante. Entonces, con este proyecto de ordenanza, ¿qué propongo? Que se acepte, declarar la nulidad de la resolución, que se acepte la donación y que se autorice al Poder Ejecutivo a firmar un acuerdo o un convenio tripartito en el que tendrían que participar la municipalidad del Bolsón, la iglesia, o sea, el párroco de nuestra parroquia o quien él designe, y el señor que hizo la donación, porque él, yo tuve una entrevista con este señor y me manifestó que su intención era que esto pudiera ser aprovechado por toda la comunidad, que la capilla estuviera abierta en los horarios de funcionamiento del cementerio y que él se encargaría del mantenimiento del edificio, me aclaró, que mientras él viva. Entonces, yo creo que todo eso hay que escribirlo para tranquilidad de él, para tranquilidad del municipio y para tranquilidad de las autoridades de la iglesia. Entonces, por eso es que se presentó el proyecto, para, digamos, si bien es una formalidad, es algo que es importante, es una obra, realmente, si alguien no la vio, yo invito a que vayan a verla, porque es, según me comentó el señor que la donó, participaron 40 artesanos de la construcción de esa capilla, y es, realmente, yo creo que esto nos va a distinguir por sobre todas las cosas, la gente que venga a Bolsón puede ir a visitar tranquilamente eso, donde va a ver el trabajo de estos artesanos, que realmente es una obra de arte. Por eso fue que presenté el proyecto, no para decir, no es mi intención, siempre lo digo, decir que las cosas se hicieron mal y que... No, 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 es sumar, aceptemos la donación tal como está y autorizamos al Ejecutivo que haga ese convenio.